Sente acá, sente allá, te hagas sin parar. En la playa o las montañas te puedes relacar. Sente acá, sente allá, te hagas sin parar. Miles de experiencias tus maletas llenarán. Abro la macro cuenta ya, y un millón puedes ganar. No esperes ni un día para vivir la vida ya. La macro cuenta sortea un millón de bolivianos el 29 de diciembre. Y con un millón de bolivianos puedes cambiar tu destino las veces que quieras. Abre tu macro cuenta ya, porque con el mercantil Santa Cruz puedes. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI.